Buenas, soy Cecilia Dorfel, Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Hermandad de la Conferencia Episcopal Boliviana. Esta semana estamos muy contentos, pues estamos iniciando la Semana de Oración junto con las diócesis alemanas de Treveris y de Hildesheim. Hemos comenzado ya ayer aquí en Sucre con la misa de inauguración y nos acompañaban los cinco obispos que están aquí en Sucre. También tuvimos la compañía de Monseñor Aurelio, Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana. En conjunto con Alemania hemos iniciado distintas actividades, pero algo en común que tenemos en este momento es la novena que hemos iniciado el día de ayer hasta el 4 de octubre, 3 de la tarde hora boliviana, 9 de la noche hora alemana. Esperamos que ustedes nos puedan acompañar en estos momentos, pues es transmitido por las redes sociales, tanto Facebook, YouTube y otras redes que tenemos. Durante este tiempo de actividades también estamos contando con la presencia de los exvoluntarios en toda Bolivia, en Alemania y los voluntarios bolivianos que se encuentran ahora en Treveris. Ellos han tenido también su misa, de igual manera ha sido transmitida para nosotros como Bolivia y hemos podido compartir en lo que nos queda, lamentablemente, esta crisis de esta pandemia, poder compartir virtualmente con ellos. En las distintas jurisdicciones de Bolivia se están llevando a cabo distintas actividades dependiendo de la realidad de cada jurisdicción, que también la pueden ver en nuestra página o en las distintas páginas de la Conferencia Episcopal. Y para concluir y dar clausura a esta Semana de Hermandad, a este gran festejo que tenemos de los 60 años, los obispos de toda Bolivia y los delegados jurisdiccionales de toda Bolivia se unirán en oración en el Santuario Ecológico de Chochis. Esperamos que nos acompañen de igual manera virtualmente y nos podamos unir en oración junto con nuestros hermanos alemanes.